Te enamoraste de la versión equivocada No me matas, baby, con esa mirada Que voy corriendo si tú me llamas Que voy perdiendo si me aguanto las ganas de ti Baby, oh, no quiero nada pero contigo es todo Desconfiaba pero ahora no sé ni cómo Si pudiera volver al tiempo Pero, baby, no se puede, oh Te buscaría solo a ti, bebé Te miraría solo a ti, bebé Y si en el pasado yo supiera de lo nuestro Pero, baby, no se puede, oh Te esperaría solo a ti, bebé Te miraría solo a ti, solo a ti, oh Solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, oh Solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo di, solo di, solo di Y ahora mi cama huele a ti ¿Qué hago si tú no estás aquí? Llevo todo el día pensando En si tú también estarás pensando en mí Ya sé que te dije que lo iba a intentar Pero a veces las cosas no salen tal cual Y es que los fantasmas del pasado ahí están Aunque ahora solo es a ti a quien quiero dar Todo mi tiempo Pero baby no se puede Te buscaría solo a ti, bebé Te miraría solo a ti, bebé Y si en el pasado yo supiera de lo nuestro Pero baby no se puede Te esperaría solo a ti, bebé Te miraría solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti, solo a ti Pero baby no se puede Te miraría solo a ti, solo a ti, solo a ti Quédate, ron, ron Out, ron Out, ron In the sun, ron Out, ron Out, ron Out, ron Radio, on a sound, ron Quédate, ron, ron Out, ron